La revista Archives of Medical Research es una publicación de la Coordinación de Investigación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nuestra revista tiene como objetivo fomentar el interés por la investigación médica realizada para mejorar el nivel académico, la atención al derecho habiente y las políticas de salud del IMSS, además de difundir los resultados observados en investigaciones de calidad realizadas en el instituto, en otras instituciones del país y en el extranjero. Asimismo, busca hacer accesible la información relevante en el campo del conocimiento médico al personal de salud del IMSS y de otras instituciones interesadas en el conocimiento médico. En 2017, nuestra revista fue reconocida como a la mejor revista científica de México por Shimago Journal Rank. Actualmente se encuentra indexada en bases de datos como Chemical Abstract, Medline, LILAX, Embase, Scopus, entre otras. Las secciones en las que puede publicar sus artículos son Revisión, Artículos originales, Reportes preliminares, Cartas al editor y Opiniones. Archives of Medical Research tiene un factor de impacto JCR de 2.235 y se ubica en el cuartil 3, mientras que en el SIDESCORE de 2020 se ubica en el cuartil 1 y en el Shimago Journal Rank en el cuartil 2. Desde la Coordinación de Investigación en Salud, le extendemos la más cordial invitación para participar en nuestra revista. Para más información, visite nuestra página web y síganos a través de Saber IMSS.